Cambiamos de tema, como ya es tradicional, esta semana se realizó la premiación del concurso de cuentos y pinturas organizado por el Departamento de Bienestar del Poder Judicial. La ceremonia, encabezada por el Presidente de la Corte Suprema, el Ministro Sergio Muñoz, premió con un notebook a los 15 mejores cuentos y a los 7 mejores trabajos de pintura. El concurso ya es una tradición al interior del Poder Judicial. Cada participante entrega su cuento o pintura que es sometida a evaluación. En la categoría cuento, el jurado estuvo integrado por el Ministro Carlos Aránguiz y por el Juez del Juzgado de Letras y Garantía del Puerto Cisne, el señor Juan Mijovilovich. Fue difícil derimir los tres primeros lugares porque tenían un nivel de calidad relativamente similar, pero fue un ánimo en términos de establecer el primer, segundo y tercer lugar. El evento fue organizado por el Departamento de Bienestar del Poder Judicial, que se ocupa de ayudar a sus asociados en las áreas de salud, capacitación y recreación, gracias a cuotas que invierten los mismos afiliados en asuntos de su directo beneficio o el de su familia, como este concurso de cuentos y pinturas. Su presidente, el Ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, valoró esta iniciativa y mencionó lo importante que es motivar a los niños con actividades como esta. Con esto nosotros estamos, como dijo el presidente de la Corte Suprema, estamos alimentando el alma y estamos estimulando a que nuestros niños se sientan dignificados y que puedan avanzar. El primer lugar en cuentos fue para Juan Ignacio Nadiu, de 18 años, con el cuento El joven que no sabe mirar. En pintura en la categoría prekíndera sexto básico, el ganador fue Matías Lozano, de 12 años, y en niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el primer lugar fue para Maura Pinilla, de tan solo 5 años. Los 15 participantes seleccionados en cuentos y los 12 en pintura se llevaron un notebook como premio cada uno. ¿En qué categoría participa? En curso de pintura. ¿En qué lugar saca? Segundo. Es súper importante porque los niños los incentiva en los talentos que puedan ir teniendo. El cuento se trataba de un joven que la verdad es que tenía una vida que no tenía mucho sentido. Era bastante como terrenal, como sin ánimo. Y aparece una joven que es la que lo hace como rejuvenecer o salir como de alguna manera y le apresenta como un mundo nuevo. Pero la verdad es que tienen que leerlo para poder entender mejor de lo que estoy hablando. Es súper bueno que en esta oportunidad jóvenes que les gustan escribir y pintar. Además del notebook, los tres primeros lugares de cada categoría fueron premiados con un incentivo monetario para que así puedan seguir desarrollando sus aptitudes y, quién sabe, dedicarse en algún momento a la literatura o a la pintura.